Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Gretel Valdés comparte el emotivo reencuentro con su hijo tras 15 días separados. Después de que Odalis Ramírez y Patricio Borghetti dieran positivo a la prueba, sus hijos, incluyendo a Santino, el hijo que tuvo el conductor con Gretel Valdés, tuvieron que ser puestos en cuarentena por 15 días. Por lo que la tarde del 31 de marzo, a través de su cuenta de Instagram, la actriz Gretel Valdés compartió a sus más de 2 millones de seguidores que finalmente se reunió con su primogénito, quien está en perfecto estado de salud. Con lágrimas en los ojos, en esta ocasión de felicidad, la guapa actriz compartió el emotivo momento con sus seguidores. En el clip, la actriz comparte, Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casas, cuidándose mutuamente por nosotros, por nuestro país, por nuestras familias. Yo simplemente cambié de locación, me vine a mi casa en la playa y bueno, seguimos acá encerrados, pero quería compartirles algo, porque estuvieron ustedes conmigo en estas situaciones que para mí fueron muy complicadas y difíciles. Ahora, no me importa si me tengo que quedar un mes más, pero estoy contenta y feliz porque estoy al lado de la persona que más amo en mi vida. Soy una cursi y voy a llorar, ya está conmigo mi chaparrito, ya está conmigo, expresó con una gran sonrisa la actriz. Valdés, actriz de telenovelas como Médicos Línea de Vida y Lo que la vida me robó, reiteró que está muy feliz y que en las primeras horas del día martes pasó a recoger a su hijo sin dar más detalles sobre la salud de su expareja. La que fuera villana de exitosas telenovelas compartió que su hijo se encuentra completamente sano tras pasar 15 días en cuarentena voluntaria. Hubo mucha gente escribiéndome, muchas personas que son mamás y que entendían la situación que pasaba, estuvieron al tanto de cómo estabas tú. Él está perfecto, está muy bien, pasaron 15 días y ahora ya está con mamá, prosiguió la actriz. Ante dichas palabras, Santino no dejó pasar ese emotivo momento entre madre e hija y recalcó que la extrañó mucho durante el tiempo que estuvieron separados. Además de que Gretel Valdés agradeció a sus seguidores por estar al pendiente de su familia. Gracias por estar conmigo, solo quería compartirlo con ustedes. Los amo con todo mi corazón, ahora sí estoy muy feliz porque pasaremos esto juntos. Seguimos aquí en familia, les mandamos muchos besos. Y gracias por siempre preocuparse y estar al pendiente de mí y de mi familia. Y nada, a seguir siendo fuertes, a seguir siendo responsables, seguir ayudando en mis plataformas a todas las personas y empresas que están pasando una situación complicada con los negocios. Yo estaré ahí apoyándolos. Finalizó la actriz. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!